Soy Servando Rocha, estamos en la Feria del Libro de Madrid. La pregunta es importantísima, decisiva. ¿Cuál es mi terrorista favorito? Yo diría que es el gran clásico el Chacal, pero también Sinque, el líder del ejército simbiótico de liberación. Y ahora vamos a ver lo que dice la gente que anda por aquí. Mira, hay una chica que ha hecho lo que no debería haber hecho, que era mirar. Y entonces, ¿vamos ya directamente? ¿Sí? Oye, perdona, que esto es un poco incómodo, pero es que están haciendo una pregunta. Y es, ¿cuál es tu terrorista favorito? Bin Laden. Bin Laden, mira, un clásico, un clásico. Perdona, ¿y tu terrorista favorito? ¿Soy pareja, perdón? Sí, ¿y va a haber algún problema con tu respuesta? No, espero que no. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Puedes decir el Rey también. Yo creo que el FMI. El FMI, Bin Laden el FMI, me parece... ¿Cómo es el FMI? El FMI, sí, el FBI también, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿cuál es tu terrorista favorito? Bin Laden. Ala, pero bueno... Venga, más imaginación, más imaginación, un poco. Hay que correrse un poco. No sé, no sé, yo qué sé. No tengo ni idea. Bin Laden te ha gustado entonces, ¿no? Bueno, venga, bien, 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 bien. Por favor, caballero, tiene usted un segundo. Por favor. Con ese afrango que se daba, yo creo que hubiese sido una gran pregunta. Me ha mirado. No, contacto visual nunca hay que hacerlo. Con estas cosas, el contacto visual la has cagado. ¿Cuál es tu terrorista favorita? ¿Tu terrorista, no? ¿Cuál es tu terrorista favorito? Esperanza Aguirre. Muy bien. ¿Y periodista? ¿Y periodista? Ahí te he pillado, ¿eh? No, cualquiera de estos de Inter Economía. Bien, bien, bien. Yo soy más de... Iba a decir de calle 13, o sea, 13TV, 13TV, pero bueno. Aquí ha habido contacto visual, muy mal. No puede haber contacto visual, porque cuando hay contacto visual hay entrevista, hay entrevista. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Pues sí, Esperanza Aguirre, Rajoy, uno del gremio ahí. ¿Y periodista? Uf, ahí me pillas, tío. Marcos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pablo. ¿Tu periodista favorito? George Bush, por supuesto. ¿Y terrorista favorito? Por supuesto, George Bush, padre. No, el Fulay, ese es su hijo. George Bush, padre, por supuesto. ¿Todo queda en familia, entonces? Sí, claro, por supuesto. Es un tío como él, un imprescindible. Muy bien. ¿Por qué está Servando Rocho afirmando hoy aquí? Bueno, porque tenemos un plan de acogida de tóxicos humanos y hemos decidido a entrar a Servando, por si alguno se desmanda. ¿Y por qué dejáis un programa del 15M, esta especie como de reformismo, fofo, desideologizado, que hagan un programa aquí, desde la caseta de la Maratesta? O sea, primero, ¿qué opinas de Barrio Canino en particular y del 15M en general? Bueno, Barrio Canino era un gran programa hasta que entró un nuevo reportero y ahí empezó a flojear la vida, viste, que no se le conoce. Ahí empezó a flojear el programa mucho, pero mucho. Porque se traba, se traba. Se traba y bueno, antes el programa era estupendo, ¿no? Eran unos Red for Wise, pero molaban. Y además, 15M, ¿qué piensas del 15M? Pero eso es lo del Podemos, ¿no? ¿Qué piensas del 15M? Mójate un poco. Otra vez, es que siempre es la misma pregunta. Sigue existiendo. A ver, primera pregunta, ¿cuál es vuestro libro de este año? ¿Libro de este año? ¿O no leís? No me jodáis que estéis aquí en la Feria Libro. Sí, sí, sí. Aunque se ha mentido, aunque se ha mentido. El Derecho Constitucional, ¿eso sirve o no? Toma ya, toma ya. ¿Y tú? Derecho Internacional. Madre mía, madre mía. Bueno, venga, ahora vamos a una pregunta con un poco más de enjundia, ¿no? No os voy a preguntar si votáis a Podemos, porque no tenéis pinta. ¿Cuál es vuestro terrorista favorito? Uf, eso creo que es difícil, ¿eh? No, no, terrorismo no. Terrorismo no. No, favorito no. ¿Cuál es vuestro reformista favorito? Reformismo. ¿Político? ¿Torero? No, torero no, por Dios. Torero no. A ver, es que solo os gusta el Derecho, entonces. No, nos gustan muchas cosas, pero es que son preguntas un poco comprometidas, ¿eh? Bueno, vale, perdón, perdón. No, solo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu libro de esta feria de libros? Pues la verdad es que acabo de llegar, así que no he... ¿O un libro que te apetecería leer? Pues no lo sé. Miente un poco. Estoy abierta a posibilidad. Miente un poco que vas a caer fatal esta feria de libros y parece que vienes aquí a ligar o a pillar. Venga, piensa en un libro. Pues yo qué sé. Luego lo montamos, luego lo montamos. Venga, por favor. Vale, pues... Es que no se me ocurre. Bueno, a ver, terrorista favorito. Yo qué sé. ¿No tienes un terrorista favorito? No, lo siento. Madre mía, ¿reformista? Tampoco. ¿Torero? No. No, soy de Toro. Mira, menos mal que esto es una tele local porque estás quedando un poco mal, pero bueno. Venga, di que te gusta la poesía. Sí, sí. Venga, perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, a ver, estamos en la feria de libros y por la experiencia que nos han dado las entrevistas, aquí nadie lee, ¿vale? Entonces te vamos a dar la oportunidad, aunque sea miente, tu libro de este año, de la feria de libros, ¿qué hayas leído o que te apetezca leer? Ah, es que son muchos. Bueno, menos mal. Por fin, por fin alguien lee, macho. Menos mal, venga. El problema es el dinero. Así que yo he venido aquí a ver por qué comprar poquito, la verdad. ¿Qué has leído que te ha gustado y qué te apetecería aquí comprar o robar? Venga. Ahora que no soy nadie. Pues la verdad es que tengo pendientes ahora mismo de Víctor Blázquez, la segunda y la tercera parte de su trilogía de El Cuarto Ginete y es que son tantos que la verdad es que son los que tengo más ganas ahora mismo, pero demasiado son. ¿Y se lo recomiendas a la gente? ¿Tú crees que sea así para el público mainstream de la gente que deambula por aquí o no? ¿El qué? Víctor Blázquez, ¿tú crees que es para así el público mainstream? ¿La gente lo podría disfrutar? Sí, es decir, vale que es de zombies y a lo mejor el público objetivo está más centrado en una parte, pero la verdad es que son libros de acción, frenética y que le puede gustar a cualquier gente. Muy bien. ¿Es La Malatesta tu editorial favorita? No. Muy bien. ¿Tu sinceridad te honra? ¿Terrorista favorito? ¿Terrorista favorito? ¿Real o de cómics o lo que sea? Que te veo yo un poco de cómics y estas cosas. ¿Terrorista? Pues yo qué sé, pues yo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Progresa adecuadamente. Mira, tenemos una... ¿Terrorista favorito? Tenemos una cerveza detrás, te vamos a dar una. Entonces, ¿Terrorista favorito primero tú y después, o sea, aparte de ti, ¿cuál sería tu terrorista favorito? No tengo terrorista favorito. Pero bueno, hombre. Bueno, ¿Reformista? ¿Torero? No, Torero no. ¿Y Reformistas? Tú has votado a Podemos, ¿verdad? Yo sí. Pero haberme mentido, hombre, por favor. Yo siento, yo no miento. Oye, muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias. Libro de esta feria de libros, que haya leído y le haya gustado o que le gustaría leer. Bueno, pues no sé, en este momento. He visto el Alfaro, has escrito un nuevo bonito para los niños, que se llama Alejandro Lagro del Tiempo. ¿Y usted? Sí, el mismo. ¿Terrorista favorito? Es Bin Laden. Ah, no, no, yo no. Yo no digo eso. Vamos, no favorito. Que sepa usted que está un poco en la pomada porque todo el mundo dice lo mismo. Bueno, ¿Reformista favorito? Uy, Reformista es más complicado, no creo que haya mucho. ¿Torero? Sí, Talavante. ¿El Juli? ¿El Juli? Sí, Talavante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Libro favorito de este año? ¿O cómic? ¿Qué has leído? ¿Qué es lo que estás leyendo ahora? ¿O qué te gustaría leer? No, está leyendo. ¿Qué estás leyendo? Jerónimo Stilton. Muy bien, muchas gracias. ¿Libro de este afero del libro? ¿Qué has leído o qué te gustaría leer? Que he leído todavía ninguno, pero... Fatal, me lo pones. ¿Un cómic? No, mira, estoy buscando un libro que se llama La gran mentira de la economía, de un tal Bernardo. Muy bien. ¿Tu editorial favorita es La mala testa? Pues, no sé, si tengo que decir que sí. No, diga, no, tú mientes, tú mientes claramente. Es una de ellas. Una de ellas, entonces, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Terrorista favorito? No sé, Ángela Merkel. Traca, trá. ¿Reformista favorito? Uf, es más difícil, no hay ninguno ahora. ¿Torero? Me lo pones fatal. Muchísimas gracias.